El poderoso no, sí. Godzilla, rap. Monsterverse, rey de los monstruos. No, sí. Niegro. A ver, a ver, a ver. Mezcla, video, masterización, miniatura. Ah, no, miniatura no. Lo otro, no, sí. Miniatura cerado y beat por el Hollywood Legend. Miniatura, el ceradito. No. Está bien. No entiendo una goma igual. Sé que este es Godzilla, pero... Buah, puro rayito el Godzilla este. Viste que Nozzi saca tema del Chacketree. Vi la publicación en la comunidad de él. Sí, 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 lo vi. Reflayero. Igual es de eso, no sé, random, dice. ¿Videos rap random de la semana? Se supone que hace. Desde el principio de los tiempos, la vida fue reinada por esos seres. Si el peligro en un mundo, volverá. Del Chacketree. Ah, Carnitrix. Ah, pensé que era el Chacketree. Ahí sí te acordás. Lo leí así nomás y dije, eh. Pensé que era el Chacketree. No, era de las partes sombrías del Carnitrix o algo así. No me acuerdo. Las partes malvadas, creo. Desde el principio de los tiempos, la vida fue reinada por esos seres. Si el peligro en un del mundo, volverá para protegerles. Todo comenzó. Hace muchos años la humanidad detectó un ser extraño y atroz. Intentaron borrarme de la existencia, pero no sirvió. Aquellos ataques tenían radiación, eso me despertó. Me gustó como una amenaza al verme con temor. Yo no soy una amenaza, soy su protector. La vuelta de los caillus fue lo que me empató. No voy a por los humanos, yo soy un depredador. Ya llegué del fondo del mar para cazar y aniquilar de raíz a estos dos. Si creen que pueden ganarme, intentenlo. Aliento atómico. La humanidad lo entendió al verme vencer. Yo no soy una amenaza, soy quien los va a proteger. Algunos me ven con el centro, pero la mayoría no. Esas personas ahora me ven como un dios. Pero los humanos lo volvieron a hacer. Descubrieron que existía más de un ser. Despertando sin reparo a Mosura no entendieron. El mundo podía morir con la llegada del monstruo cero. Intenté ganar y casi me perdieron. Hasta ver como un antiguo amigo se sacrificó por ese anhelo. Godzilla ha vuelto. ¡Ah, baila! El mar tiembla, el mar tiembla. Por la llegada del alfa de Predator. El más alto en el escalafón. Me ven como un dios. Soy su protector. Historias cuentan quién es su emperador. Conocerán al gocedor del trono. Godzilla, el rey de los monstruos. Los relatos ya contaron quién soy. Y quién acabaría en ese trono. Vieres de la tierra y por perturbar el ecosistema. Haré que desaparezcas de cualquier modo. Yo en Cristo lo morda vino a socorrer. Da igual a cuántos llames pues venceré. Mejoras llegan a mi cuerpo os quemaréis. Todos arrodillados ante su legítimo rey. Pero los humanos perturbaron. Creando una aberración antinatural que amenaza el pasado. Con este será el resultado. Debes de saber que mis dominios no pueden ser atravesados. Vamos, creé este camino para enseñarte quién manda. Quién es el rey. Levanta. Nunca estuve preparado para esta amenaza. La humanidad pone en riesgo a todas las razas. ¡Qué placeros! Nos uniremos para matarlo. Con mi aliento tu hacha causará el daño. Aunque esta vez me hayas ayudado. No quiero volver a verte a este lado. Pero volviste. No te bastó con la vez en la que casi moriste. Aunque ella volvió para explicarme qué necesitan de mi ayuda. El rey debe mostrar quién manda a esta criatura. Tenemos nuestra unión, debe acabar con el mal. Debemos enfrentar a un antiguo titán. ¡Uy, la regla se vea resarpado! Con mi criterio, con la llegada de un nuevo imperio. El mar tiembla, el mar tiembla. Con la llegada del alfa depredador. El más alto en el escalafón. Beben como un dios. Soy su protector. Historias cuentan quién es su emperador. Conocerán al poseedor del trono. Godzilla, el rey de los monstruos. Jamás me vi una película de Godzilla o tal. Yo estoy igual. No, yo me vi la primera, si no me equivoco. Hace un montón, ya ni me acuerdo. Me tengo que hacer una arrullada de todas las películas de Godzilla. Para ver qué onda. Se ve resarpado. Qué buen tema, qué buen tema. El mar tiembla. No, 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 no. Estoy preparado para esta amenaza. La humanidad pone en riesgo a todas las razas. Y Mateo, nos uniremos para matarlo. Con mi aliento tu hacha causará el daño. Aunque esta vez me hayas ayudado. No quiero volver a verte a este lado. Pero volviste, no te bastó con la vez en la que casi moriste. Aunque ella volvió para explicarme que necesitan. Que necesitan de mi ayuda. Pero no creo que se refiere a King Kong igual. Dijo ella. Aunque ella volvió para explicar. Acá andamos, recién llevo de cenar con mi novia. Ahora estoy al Pepe. Y acá andamos. Ah, perfecto, perfecto. Oye, hasta es justo hace ratito que empezamos. Hace una hora. King Kong es macho. Hola, menos me jodas. Ella volvió para explicarme que necesitan. King Kong es el macho. Macho pecho peludo. King Kong no es mujer, claro. Yo supongo que acá donde dice ella se refiere a un personaje en la película de una mina que apareció para ver la ayuda. Che, igual se ve resarpado la parte de esta que puso Noci de la película. Ah, pues, ni a quién se refiere. No sé. No lo muestra. Debemos enfrentar a un antiguo titán. Ya va a entender eso, pero creo que está mal puesto ahí. Algo está mal, ¿por qué la letra o el video? ¿Te refiero a otro personaje? Ya me vio la película. Claro, claro. A eso me refiero, que seguramente es otro personaje. Un terciario por ahí, un extra. A ella capaz. No, si la rifla yo. Puede ser. Ya veo si me arrulló las películas de Godzilla en algún momento. Muy buena, muy buena. ¿Me gustó? Alto tema ahí quien se sacó el Noci de nuevo. Un 7 de DL. 7, 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!